Esta fiesta o evento que tuvo lugar en el Museo Contemporáneo de Los Ángeles en el año 2011 puede parecer surrealista, quizás no tanto para aquellos que estamos familiarizados con los comportamientos de las élites que necesitan sellar su enemistad y conducta predatoria contra el pueblo llano mediante rituales paganos y pactos de silencio. Hace unos años, concretamente el 12 de noviembre del año 2011, se celebró un evento en el Museo del Arte Contemporáneo de Los Ángeles conocido como Moca, donde se pudieron ver a todo tipo de actores y famosillos de Hollywood disfrutar de una fiesta aberrante y satánica conocida como Spirit Cooking, en donde asistieron a un evento creado por una de las mayores enfermas mentales en la actualidad, como es Marina Abramovic, de la cual hablaré más en profundidad en un futuro, pero que resumiendo, aunque muchos ya la conoceréis, es una supuesta artista de renombre mundial mística que realiza rituales satánicos explícitos aberrantes, muy conocida en este mundillo y que es calificada por muchos como una especie de genio, pero nada lejos de la realidad. Ese 12 de noviembre del año 2011, este tipo de eventos se llevaron hacia otro nivel. La Gala Moca se realiza todos los años en la ciudad de Los Ángeles para recaudar fondos para el museo, pero ese año 2011 lo que se pudo ver por esas altitudes es un ritual satánico casi caníbal en toda la regla. Las entradas para ese evento rondaron desde los 2.500 dólares hasta los 100.000, por lo que podemos intuir, seguramente por la gente involucrada, después del evento, que fue completamente público y hasta televisado, hubo un evento privado para degenerados de peso pesado que seguramente asistieron a esta gala. Herwin Stephanie, la cantante de No Doubt, Deborah Harry, Pamela Anderson, Megan Rose, filántropos, gobernadores, alcaldes y actores, asistieron a lo que fue calificado por la opinión pública como un evento grotesco y perturbador. Después de hacerse la foto, los invitados pasaron a una gran sala donde podían ver un escenario grotesco. Para aquellos que se sentaban en las mesas redondas reservadas para los invitados de 100.000 dólares, como el gobernador de California, Jerry Brown, y el alcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa, existía una plataforma giratoria central en la que había situada en cada una de ellas una mujer desnuda, vivita y coleando, cubierta de un esqueleto humano de tamaño natural. Como centro de mesa para las mesas menos costosas, Abramovich contrató a 50 jóvenes artistas y bailarines para que se sentaran en plataformas giratorias colocadas por debajo de las mesas, con sus cabezas girando lentamente sobresaliendo a través de las mesas. Según iba pasando la noche, el nivel ritualístico iba aumentando. No sólo el escenario que se encontraron estas marionetas del nuevo orden mundial era en sí grotesco y estaba cargado de simbolismo. La propia comida que se les dieron a los invitados tenía un mensaje oculto aberrante, que para muchos que conocemos cómo actúan estos depravados, podemos intuir el mensaje real detrás de todo este evento. Cuando los invitados llegaron a la mesa, además de los cuerpos y cabezas girando, les esperaba un plato muy simbólico, cheese pizza, noodles y dos nueces. Gracias a las filtraciones que se han publicado en la red, conocidas como pizza gate, hemos podido aprender cómo estos degenerados utilizan mensajes clave para comunicarse entre ellos y lo que significan estas palabras. Esto no puede ser más simbólico, cheese pizza, noodles y nueces. Después de que se comieran ese simbólico plato, los asistentes en un momento de la noche vieron cómo Deborah Harry, la cantante de la extinta banda Blondie, apareció en escena con Marina Abramovich tumbada en una especie de altar alzada por cuatro jóvenes artistas encerrada en una especie de plástico, como si ella misma fuera un plato. Detrás de ella se trajeron efigies desnudas, bastante realistas, de dos mujeres en camillas en forma de pastel, mientras Deborah, después de levantarse de la camilla, desatada con un cuchillo, fue despiezando poco a poco. Primero cortó los pechos, los cuales sostuvo en su propia mano izquierda junto a la satánica Marina Abramovich, y poco a poco fueron cortando los brazos y otras partes de este pastel subrealista que fueron comiéndose los invitados. Las imágenes hablan por sí solas. Las partes y las tripas del pastel en forma de cuerpo, que he tenido que censurar para que Youtube no me imponga restricciones, y que os dejo el link de las imágenes en la descripción para que si es de vuestro agrado las veáis, fueron cortadas y servidas en un principio por estas dos mujeres. Después las relevaron hombres sin camisa que cortaban los pasteles en forma de cuerpo y servían en platos de fantasía a los asistentes a esta macabra gala. Los asistentes pudieron así cumplir sus fantasías caníbales y asistir a un ritual satánico en toda regla, conocido como Spirit Cooking. Según satanistas reconocidos, es un ritual igual de válido que si es realizado con personas reales. Era obvio que los asistentes iban a disfrutar de su satánica fiesta. Se pudo ver en un momento de la noche como un hombre se paró entre las piernas de Marina Abramovich y se comió lo que había allí. Qué escenas tan extrañas y ocultas. Todo un culto al paganismo sumerio. Recuerda mucho a las fiestas ya mencionadas en este canal de la gran fiesta pagana realizada por los dos lunáticos totalitarios. Hablo de la fiesta realizada por Helene de Rothschild en una de sus mansiones en la década de los 70. Este evento realizado en el Museo del Arte Contemporáneo de Los Ángeles 2011 es una visión real muy pequeña de los artistas y fanáticos que conforman Hollywood y la industria del entretenimiento, que inunda a día de hoy los medios de comunicación y que siempre van hacia su máximo objetivo, los niños. Ya que si esto lo hacen públicamente, a saber lo que hacen en privado estos psicópatas depravados mentales. Esto es público, es una fiesta pública, la podéis buscar en internet por vosotros mismos. Yo siempre os digo que no os creáis nada, que busquéis por vosotros mismos vuestra propia información. Estas solo son píldoras que si creéis importante podéis ir cogiendo poco a poco cada uno de vosotros e ir construyendo así vuestro propio pensamiento crítico sobre todo lo que nos rodea, porque como ya sabéis solo los peces muertos siguen la corriente. Como siempre agradecerte que te hayas molestado en ver este video programa y seguiremos indagando en la búsqueda de la verdad, porque ya sabéis que solo la verdad nos hará libres. Un saludo gente. Gracias.